El taller Aprendiendo Edición en 3D, que forma parte de mi verano en el CIE 2015 como una actividad innovadora de aprendizaje, es impartido por los instructores Manuel Urias y Gabriela Cuevas, quienes aplican lo aprendido y los conocimientos sobre el tema. En un horario de 9 a 11 de la mañana, los días lunes, miércoles y viernes, con alumnos de 11 a 15 años de edad. En la actualidad, existe un enorme interés por los gráficos en 3D, tanto desde el consumidor como el creador. En esta clase, los encargados les dan consejos y experiencias que consideran útiles para que se inician en el mundo de la tercera dimensión. En dicho taller, los alumnos trabajan los gráficos que son considerados trabajos de arte. Esta práctica se realiza a través de software y programas especiales de técnicas y tecnología relacionada con los gráficos de dimensiones. En esta ocasión, los jóvenes utilizaron el programa Blender, programa informático de multiplataforma, dedicado especialmente al modelado, iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos tridimensionales. También de composición digital, utilizando la técnica procesal de nodos, edición de videos, escultura y pintura digital. Este tipo de gráficos se originan mediante un proceso de cálculos matemáticos sobre entidades geométricas tridimensionales producidas en un ordenador y cuyo propósito es conseguir una proyección visual en dos dimensiones, para ser mostradas en una pantalla o impresa en papel. Los instructores encargados del taller nos comentaron acerca del objetivo de aprendizaje y las técnicas que aprenderán los alumnos para la creación de gráficos en 3D. El objetivo es que los muchachos, en este caso los niños, aprendan lo que es lo básico del modelado, edición, todo lo que tiene que ver con el mundo del 3D, más o menos a ellos que a eso es lo que les interesa. Estuve leyendo un poco sobre qué es edición de 3D y mencionaba que utilizan diversos programas o software. En esta ocasión están utilizando Blender. ¿De qué trata este programa? Pues mira, seleccionamos Blender porque es un programa gratuito. Hay muchos más e incluso que se consideran mejores, pero Blender es gratuito y muy potente, incluso a mi ver mucho más fácil de aprender y mejor que algunos otros que yo he usado que son de paga y este pues tiene muchos ventajas, entre ellas la facilidad para que ellos aprendan. Ustedes como conocedores del tema, ¿qué experiencias o consejos les brindan a los alumnos que quieren iniciar en el mundo de la edición de 3D? Lo principal es que el interés, es algo que a ellos por ejemplo les interesa mucho, que ellos aprendan de manera autodidacta, ellos busquen, ellos aprendan por su cuenta, es la mejor manera de aprender, sobre todo la práctica, que es lo más importante. ¿Y qué es lo que aprenderán ellos? ¿Qué técnicas aprenderán para poder utilizar el programa y aplicar plataformas en 3D? Pues todo lo que es con el modelado, lo que es muy importante, las herramientas más que nada, que son aprender bien cómo es extruir, todo ese tipo de cosas. ¿Y en el taller qué están trabajando o qué están creando para poder lograr trabajar con la técnica de 3D? Ahorita lo que estamos trabajando son con cosas básicas, por ejemplo hicimos un Lego, un monito de Lego, como los que salen, hicimos una copa, ahorita estamos trabajando con un Minion, cosas que son fáciles para aprender y que pues a ellos les puede gustar.